¿Te acuerdas de Grandes Seleccionados? De sus coles. De la camiseta que los vio nacer. Mi equipo no son solo 11. Cuando salimos a la cancha, no venimos ni de norte ni de sur. Venimos de todo el país. Nací con la celeste en el corazón. Y dos banderas sobre los hombros. Nunca más jugaremos de visitante. Con esta camiseta, mi país es mi estadio.